de las islas Baleares. Esta masa de aire frío se verá combinada con una masa de aire más húmedo y a la vez reforzada por un frente atlántico activo y por una perturbación que se va a formar sobre el Mediterráneo. Así pues, hoy lunes continuaremos con cielos nubosos en el extremo norte peninsular y con algunas precipitaciones que van a tender ya a remitir. Aún también pueden descargar algunas lluvias en el entorno de Melilla, también en el norte de las islas Canarias y en forma de chubascos en las islas Baleares, sobre todo en la isla de Mallorca, aquí localmente pueden ser intensas. En el resto del país continuaremos con cielos nubosos o intervalos nubosos o incluso con cielos soleados en el cuadrante suroeste peninsular. Hoy temperaturas más bajas, vientos que soplan con algo de intensidad ya en El Ampurdá y en Baleares y la cota de nieve baja, cualquier cota en los Pirineos, en torno a los 800 o 1000 metros en el Cantábrico y Sistema Ibérico y hasta los 700 o 900 metros en las islas Baleares. Este martes la situación meteorológica se complica con precipitaciones que van a afectar ya de buena mañana en Galicia, también en el Cantábrico, irán extendiéndose rápidamente al resto del extremo norte peninsular, este de Castilla y León y en torno del Sistema Central Ibérico. Además, también se podrían formar precipitaciones en otras zonas de la mitad norte peninsular, zonas de la meseta sur e incluso en puntos del interior este de Andalucía. Durante la jornada también se esperan algunas precipitaciones en Baleares en forma de chubascos, también en el entorno del Estrecho y de Melilla y en el norte de las islas Canarias. Empezaremos la jornada con sol, pero irá aumentando la nubosidad en zonas del sur y oeste peninsular y también del Mediterráneo. Atención a las precipitaciones, porque serán localmente intensas y persistentes en el Cantábrico y también Alto Ebro. Y mucha precaución también con las nevadas, que mañana podrán ser copiosas en el extremo norte peninsular y en torno del Sistema Central Ibérico, por lo que se activan avisos de nivel naranja por nevadas en Asturias, Cantabria, País Vasco y también norte de Castilla y León. Si repasamos las cotas de nieve, mañana se va a situar en torno a los 900 a 1.200 metros en Galicia, hasta los 500 o 1.000 metros en el resto del noroeste peninsular y Baleares, hasta los 900 o 1.200 metros irá subiendo durante el día en el sur peninsular y en el resto del norte del país se va a situar en torno a los 400 u 800 metros. Un viento que mañana también será intenso en el litoral norte peninsular, también en el litoral de Alborán, en el entorno del Estrecho y también de Melilla, en el sur, en este caso, de Cataluña y norte de Castilla, en el Bajo Ebro, concretamente, también en el Ampurdá y en Baleares. Y terminamos, como siempre, repasando las temperaturas, que este próximo martes van a ser algo más bajas, incluso en zonas del este y sur peninsular, también en Baleares. Aquí mínimas de hasta 4 grados mañana en Palma de Mallorca o incluso entre 4 y 5 bajo cero en puntos de Cuenca, máximas mañana frías, que se van a quedar en torno a los 4 grados, por ejemplo, en el Pirineo de Huesca o 5 en el País Vasco y La Rioja. Algo más temperadas en zonas del sur peninsular, llegando hasta los 15 o 16 grados de temperatura. Esto es todo. A que pasen una feliz tarde. ¡Gracias!